La actriz Angélica Rivera Se está preparando para regresar al medio del espectáculo, pero con una iniciativa con la que planea causar toda clase de polémica en las redes sociales. La misma página explicó que Angélica Rivera tiene en mente vender su historia al mejor postor. Según lo dicho por la revista Proceso, Angélica Rivera habló con el director de La Casa de las Flores, Manolo Caro, con el fin de gestionar una serie en la que narraría todo lo acontecido con su labor como actriz y su ingreso a Los Pinos. No te pierdes te dus los detalles de la visita que él equipó de... Te esperamos a las 4 pic.twitter.com barra y o... Stub21 ERP, Ventaneando Oficial, arroba Ventaneando 1. Noviembre 27, 2018 A raíz de la salida de Angélica Rivera de Los Pinos, la artista fue buscada por Ventaneando y en ese momento aseguró que regresará a la televisión cuando obtenga una propuesta que le convenga, subrayando que ya recibió invitaciones de varias compañías para ingresar a sus filas. Lo que llama la atención del asunto es que algunos de los proyectos en los que Angélica Rivera aparece siguen presentándose en televisión, un claro ejemplo es la telenovela Destilando Amor, transmitida por Telenovelas. El destino no está tallado en piedra y será la propia Angélica Rivera quien rompa el silencio sobre más detalles acerca de la serie que está gestionando con la plataforma Netflix. Fografía, Instagram con información de Ventaneando, Radio Fórmula y Proceso. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete!